Las pesas las personas las ven como un hobby y tal vez lo puedes tomar como gustes, pero en realidad no es así porque ya fisiológicamente, emocionalmente pasan muchas cosas y la gente no lo toma en cuenta. Pues entonces yo siempre trato de formar un carácter en las personas. ¿Por qué? Porque todos tienen la capacidad de poder hacer las cosas. Nadie debe estar limitado y es lo que me gusta, llevarlos a ese paso o a ese punto para que no siempre uno va a estar con ellos. Pues de todo debemos aprender. Entonces hay que mínimo tener un poco de criterio en lo que hacemos para saber realmente lo que estamos haciendo y por qué y para qué. Pues no solamente lo hago y ya, porque como en todo y en este deporte mucho existe de que la conexión neuromuscular se le llama. Entonces si tú no le hablas a tus músculos, aunque se oiga así muy de no mames, como pero en realidad tiene mucho de cierto y se ocupa eso. Pero hablarles en cómo? O sea, simplemente tú estimularlos, pues con tu pensamiento, con el ejercicio, porque yo puedo estar realizando un ejercicio, pero si no hago una contracción yo mismo, el ejercicio no lo va a hacer por sí sola. Vas a alcanzar a otros grupos musculares que en realidad no estás trabajando, pues entonces no es óptimo el entrenamiento ahí. Ok, sí, sí tiene sentido. Yo me acuerdo que me ponía el Jaime en la rutina de pecho y yo no sentía mucho si no hacía la contracción aquí a la hora de levantar el peso. Y pues supongo que así funciona con todos los ejercicios, enfocados a ciertas áreas. ¿Cómo empezaste tú a este rollo de enamorarte del gimnasio? O sea, tú como persona que iba al gimnasio antes de ser físico-culturista, ¿qué veías que tenía de beneficio en ti? Pues es que en realidad no lo veía. Toda mi vida he sido deportista desde los tres años, era béisbolista, pero ya en la secundaria pues ya te la sabes, uno quiere pegarle los músculos. Entonces, le empecé a dar, igual jugando béisbol todavía, me hablaron para una visoría en los nuevos valores de béisbol. Entonces yo ya le había pegado las pesas, ya me había lastimado los hombros, estaba pichando una final creo, sí, en Mazatlán contra Guasave. No pude tirar ni siquiera una entrada porque ya había lesionado mis hombros con las pesas. Entonces, desde ahí pues ya no pude enfocarme bien en lo que es el béisbol, que claro que me gusta mucho, pero... Si, pues es una gorra de... ¿Maldes? De hecho. Pero pues siempre me gustó la competencia, me gustó el deporte, o sea, la competencia deportiva, ¿no? Sí. Entonces busqué, se me dio tal vez, ya había sido instructor de un gimnasio, entonces llegué aquí a Mochis hace alrededor de nueve, diez años. Un amigo que estudiaba conmigo, Alberto Luna, se llama, es nutriólogo el chavo también. Fue el que me encaminó, o sea, me llevó ahí, ¿sabes qué? Tengo un camarada así, así. Es competidor, prepara gente y así. Ah, bueno, pues sí. Competidor de físico-culturismo. Así es. Ok. Ulises González se llama, de hecho. Entonces, sí, me acerqué y desde ahí es donde fui empezando a competir. Mi primera competencia fue en el 2015. Pero en qué punto tú hiciste ya tomarlo como algo para competir, o sea, es como un deporte más, se podría decir, porque al final de cuentas estás alterando tu cuerpo para lograr un estado físico que no es normal, entre comillas, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, pues, en realidad, llegué buscando trabajo y un gimnasio aquí, o sea, me lo ofrecieron, entonces le di, llegué a ese punto de que, bueno, quiero competir en algo, pues no simplemente estarle dando, dando, dando y no llegar o no tener un punto o un fin a donde ir. Sí, un objetivo, ¿no? Así exactamente.